nacidos y nacidas en el signo de leo nacidas y nacidos en el signo de leo y enviando la información para las plataformas digitales ok estamos listos perfecto nacidos y nacidas en el signo de leo bienvenidos veamos amiga y amigo del signo de leo 8 de copas felicidad 6 de bastos la familia caballo de copas el reencuentro pronto vas a tener un reencuentro con tu familia pronto vas a tener un encuentro maravilloso y especial con alguien de tu familia algo de sorpresa va a suceder en tu vida algo que te va a tomar por sorpresa va a cambiar tu vida algo que va a ser inesperado va a cambiar tu vida o sea que es un cambio maravilloso espectacular y positivo para ti es algo muy pero muy positivo para ti copas la carta del sol cuatro de bastos cuatro de bastos te está diciendo hay una gran noticia que va a llegar a tu vida una gran noticia que te va a tomar por sorpresa una gran noticia que te va a traer bienestar una gran noticia que te va a traer alegrías entonces bastos copas la carta del sol veo que tú le vas a pedir tú le vas a pedir el favor a una persona para que te ayude con unos papeles legales para que te ayude con unos documentos legales yo creo que tú en pocos días te vas a estar preparando o porque vas a inscribirte en una universidad en un colegio en una institución o te van a dar un contrato o vas a tomar un contrato deportivo es algo que te va a tomar por sorpresa es una noticia que te va a alegrar es una noticia que te va a traer bienestar es una noticia que va a ser beneficiosa para ti bastos hay alguien que no te quiere dejar solo hay alguien que no desea dejarte sola hay una persona que no desea dejarte sola bastos copas la carta del sol vas a hacer una remodelación en tu cuarto vas a empezar a recoger algunas cosas y las vas a desechar te llega una visita inesperada a tu casa que te va a sorprender una visita inesperada llega a tu casa que te va a sorprender vas a tener un importante llamado del cielo anoche lo soñaste anoche lo soñaste anoche lo soñaste tú anoche soñaste con algo relacionado con la parte espiritual en tu vida o tú te viste bañada bañado en el mar o te vistes bañándote amiga amigo en un río cuando tú sueñas que te estás bañando en el mar significa una riqueza que viene de lo lejos cuando tú te bañas en un río significa una reunión un reencuentro una bendición que vas a tener con tu familia depende como sea ese sueño por ambas aguas veo que viene la fortuna por ambas aguas viene la fortuna y vas a vivir un hecho insólito o relacionado con el mar o un hecho insólito relacionado con un río pero aquí te está diciendo que vas a tener en tus manos algo que proviene del mar o algo que proviene de un río que tiene un costo o un valor impredecible un costo o un valor incalculable bastos bastos veo que hay un ser de luz que se va a manifestar en la puerta de tu casa vas a sentir como una energía que te envuelve que al abrir la puerta de tu casa sientes como si te arropara sientes como si te arropara es como una energía que te está despojando que te está quitando lo malo que te está sacando lo malo de tu cuerpo y es algo que te está bañando de luz de bienestar de fortuna de abundancia es un haz de luz energético positivo que te va a traer el bienestar que te mereces vas a hacer un importante viaje revisa tu pasaporte revisa tu pasaporte revisa tus documentos porque vas a hacer un importante viaje es un viaje que te va a traer bienestar hay un lugar que tú has querido ir hay un lugar que tú has deseado ir tal vez se reúna la familia se pongan de acuerdo y juntos hagan este viaje a ese lugar maravilloso y espectacular el destino el destino va a poner va a poner una importante prueba en tu camino tómate las cosas con calma esta importante prueba que vas a tener durante el camino es algo que te va a tomar a ti por sorpresa prepárate porque te digo algo o alguien se despende de un dinero para dártelo o alguien te lo va a dar por cariño o alguien que lo vas a conseguir en la calle regalando dinero te va a dar un dinero a ti o te cae un dinero del cielo o te bañas con dinero o es un dinero que va a llegar a tus manos gracias a un golpe de suerte yo sé que tú has estado preocupado preocupada porque un familiar tuyo ha estado pasando por un proceso delicado de salud pero va a salir o salió ileso o va a salir o salió ilesa de esta situación médica vas a tener una conversación acalorada con alguien que no te cae bien y es que no te cae bien es que no quieres tener contacto con esta persona bastos el emperador veo que vas a comprar unos enseres para tu cuarto para tu cuarto vas a comprar unos enseres para tu hogar vas a comprar unos enseres para tu hogar vas a salir victorioso usted amiga amigo de ley algo va a cambiar tu vida algo va a mejorar tu vida algo va a transformar tu vida y algo te va a dar el bienestar que tanto te mereces algo te va a dar el bienestar que tanto te mereces es una noticia que te va a tomar por sorpresa veo que paras que documento vas a firmar que documento tienes que firmar que papel tienes que firmar que trámite vas a firmar en la parte de la salud saludamos elisabeth cómo estás cómo está la salud elisa elisabeth por cierto te va a llegar a tu correo el certificado de la carta igual que a todos oíste igual que a todos el certificado de la carta para que la tengas presente cómo te sientes en la parte de la salud el mundo oros y la carta del juicio esto tiene que ver con un regalo del cielo o sea tu ángel de la guarda tu ángel de la guarda te está protegiendo tu espíritu de luz te está protegiendo tu espíritu guardián te está protegiendo tu ángel celestial te está protegiendo te está como que está moviendo la fibra de tu cuerpo te está tocando la fibra de tu cuerpo tu cuerpo o te está avisando un dolor de estómago un dolor de cabeza una migraña tienes que tener cuidado con las bebidas que tomes para adelgazar cuidado con ofertas engañosas cuidado con ofertas engañosas que te pueden traer problemas de la noche a la mañana en la parte económica en la parte económica alguien no quiere alguien no desea que este dinero llegue a tus manos alguien te va a poner barreras trancas te va a poner obstáculos problemas para que este dinero no llegue a tus manos además hay un asunto legal hay un trámite legal usted escriba escriba va a tener que resolver a través de una corte a través de un tribunal un dinero que tienes que recibir te van a querer dar vueltas quitarte dinero o tratar de separarte de ese dinero en lo laboral copas para en la parte laboral no le cuentes tus planes a nadie porque en la parte laboral has decidido arrancar desde cero has decidido comenzar desde cero has decidido trabajar desde cero en este proyecto de tipo laboral en este proyecto de tipo laboral has decidido empezar desde cero has decidido comenzar este proyecto de vida has decidido dar lo mejor de tu vida en este gran proyecto de vida o sea en lo laboral has decidido empezar de cero cursos talleres formarte capacitarte reunir un dinero para montar tu negocio para montar tu empresa veamos en el amor en el amor me alegro elisabeth mejor que muchas bendiciones para ti elisabeth muchas bendiciones oros copas en el amor oros tú vas a retomar la llama del amor con tu pareja la llama del amor con tu pareja ha estado dormida porque cada quien anda en su mundo tú vas a retomar la llama del amor con tu pareja la relación va a estar en su mejor momento van a comenzar a sentir y a vivir cosas que nunca en su vida han sentido y han vivido solteros la riqueza esto no es mentira veo mucho dinero lo que viene te va a sorprender prepárate bastos la familia espadas te lo dije una persona caprichosa quizás esta persona es caprichosa va a llegar a tu vida te va a envolver te va a usar con sus dulces palabras te va a enamorar te va a coquetear te va a enamorar y después que te enamora que te tiene comiendo en la mano se apropia o se adueña de tus emociones y de tus sentimientos por eso tú tienes que saber escoger al futuro padre de tus hijos tú tienes que saber escoger a la futura madre de tus hijos solteros fórmate capacítate instruyate instruyete porque te veo mucho dinero pero hay personas que detrás de ti van detrás de la rebatimia van detrás de la fortuna divorciados cama de amor vas a mejorar tu vida vas a ir a un especialista que te va a ayudar que te va a ayudar a resolver tu situación familiar no dejes que esta persona que está llegando a tu vida que está comenzando a tener una relación contigo maravillosa se vaya por cuestiones de conflicto de familia óyeme cuidado que una persona interesada llegue a tu vida solamente por lo que heredaste por lo que recibiste o por lo que tienes alguien va a tratar de enamorarte como saben que tiene un interés contigo hará lo posible por enamorarte y tú vas a ceder a sus pies ten cuidado porque si te enamoras pierdes aquí bastos consultate con alguien que te diga algo y aquí hay algo escondido con esa persona lo vas a descubrir ya regreso señoras y señores amigas y amigos del signo de Virgo ya regresamos un abrazo para ti Elizabeth mejora mejora Elizabeth vida y salud para ti para todos para mí también gracias 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 gracias